Lo más importante en una base es el agua. Claro, puedes compactar todo el día la tierra mojada, pero no vas a lograr nada. Nosotros tenemos un dicho y decimos, déjale caer la lluvia que le va a caer en un futuro, de una vez. Y hay gente que dice, no lo mojes tanto porque no vamos a poder compactar. Saber mojar la base es muy importante y yo creo que tienen que ir mojando poco a poco, mirando charquitos, así es como saben que está entrando bastante agua. Esperar que seque la base, que se absorba el agua y después compactar para que no se les pegue tanto la base a la compactadora. Para el tiempo que lleguen las lluvias, no se va a hundir, no se van a hacer hoyos y mucho menos se va a asumir la base. Esto sirve para los adoquines, vienen siendo los pavers, sacate sintético. Y recuerden amigos que tenemos que garantizar los trabajos para nuestros clientes y dar lo mejor de uno. Saludos amigos, espero que les haya servido este video. Guárdenlo, compartanlo.